Cuatro cosas que no sabías de Sonic 2, la película. Esta es la segunda vez que el erizo supersónico, el personaje de los videojuegos, llega a las pantallas. Aquí te cuento algunas curiosidades de la película. Los anillos de Sonic. Aunque no tenga mucho sentido que Sonic use anillos para teletransportarse en la película, lo cierto es que son una referencia directa al juego. Sin embargo, los anillos ganan su protagonismo en la cinta, justo cuando el personaje es atacado y los pierde. Aparece el tornado. La avioneta colorada que aparece en uno de los videojuegos de Sonic sale en la película, pero trae una referencia, marcada con el número 761 que en teoría significa la velocidad en la que viaja el sonido, 761 millas por hora. Un guiño a Batman. Los creadores de la película usaron la imagen de Sonic en el cielo nocturno, casi como una llamada de auxilio, tal y como aparece la de Batman en sus películas. Un Sonic negro. Al final de los créditos se ve un personaje igual a Sonic, pero negro. Este personaje se llama Shadow y tiene una velocidad más o menos igual al erizo azul. ¿Con esto habrá una tercera película? masukOTन ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.